Este acto es en homenaje a los compañeros y compañeras presos vascos, sobre todo las últimas acciones que ha llevado adelante el Estado Español contra los independentistas vascos y fundamentalmente contra algunas de sus organizaciones. Las últimas acciones del Estado Español de condenar apenas de más de 10 años a los dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna como Arnaldo Tegui, o a dirigentes como el Secretario General del LAB el Rafa Diez, expresan claramente que la represión del Estado Español no tiene que ver con otra cosa que no sea con la actitud del pueblo vasco de pelear por su liberación. Últimamente lo que están haciendo es fundamentalmente reprimir por el pensamiento la acción que han llevado adelante contra la organización internacionalista ASCAPENA, que ha dado muestra de solidaridad en todo el mundo encarcelando a su Mesa Nacional y encarcelándola fundamentalmente por las opiniones que los dirigentes de la Mesa Nacional han vertido o por los documentos que han firmado nos expresan claramente que el Estado Español no tiene ninguna pero absolutamente ninguna idea de llevar adelante este proceso por la vía pacífica. Y entonces lo que va a lograr el Estado Español en esta situación es acrecentar la resistencia al pueblo vasco porque es un pueblo que viene luchando por su libertad desde hace 500 años. Lo que pasa con el pueblo vasco y los compañeros detenidos muchos de los cuales los conocemos compartieron con nosotros días y horas de solidaridad responde a diversas causas que es bueno tenerlas presentes no es casual que ahora aumente la represión del pueblo vasco persiguiendo a militantes populares a militantes que simplemente son referentes o conducción de sus respectivos frentes de lucha. Como tampoco es casual que esto se dé en el momento en que crece y crece la reivindicación del pueblo vasco por su independencia por su soberanía por la autodeterminación de los pueblos lo cual inclusive se manifestó no hace mucho aún en el plano electoral. Tampoco es casual que esto se dé en momentos como los actuales de una profunda crisis en el reino de España de una crisis que quieren tapar de una crisis que quieren desviar con la persecución de los militantes vascos. Estas son algunas causas de esta situación actual pero a todos ellos les podemos decir no solo que no pasarán sino que el pueblo vasco triunfará será libre y habrá autodeterminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!